Como todos los años en la jornada del Marte Santo, ya bien entrada la tarde yéndose la luz en Alicante, numeroso público se congregaba a las puertas de la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia. Se trataba de presenciar una de las salidas procesionales más singulares de la Semana Santa Alicantina, la que realiza la hermandad penitencial Stabat Mater, íntimamente vinculada al Colegio de los Hermanos Maristas. Los dos tronos de la hermandad, de reciente factura, volvieron a impresionar a los alicantinos y visitantes que acudían a disfrutar de su procesión. En primer lugar, la soberbia y original obra escultórica del genio alicantino Remigio Soler, obra entregada a la hermandad en 1993, que retrata los últimos instantes de Jesucristo en la Cruz. Y por último, una de las recientes incorporaciones al patrimonio artístico de la hermandad, la imagen de Nuestra Buena Madre Dolorosa y del Santo Sudario, que estrenaron el pasado año 2020, y es obra del escultor Ramón Cuenca. Otro enclave de interés durante la noche del Marte Santo nos llevó a visitar de nuevo la Concatedral de San Nicolás y las calles más céntricas del casco antiguo alicantino, para disfrutar de la procesión de la hermandad de Nuestro Padre Jesús, que salió desde el templo donde recibe culto durante el resto del año, puntual, a las 9 de la noche. Esta hermandad custodia como sus grandes tesoros las imágenes de Cristo cargando la cruz, obra de factura anónima de Escuela Valenciana y datada en el año 1942, y la imagen de Nuestra Señora, la Santísima Virgen de las Penas, obra del escultor Víctor García Villalgordo, del año 2008. Especial atención el acompañamiento musical que forma parte del cortejo procesional, en cabecera la Asociación Musical Santa María Magdalena de Yecla, de Murcia, con el Nazareno la Asociación Musical La Llagrima, de Muchamel, y por último con Nuestra Señora la Sociedad Musical La Paz, de la localidad de Sant Joan.